Este es el top 5 de videojuegos de horror no aptos para debiluchos y que seguramente te hicieron decir No wey, neta mejor ya apágale o ya estoy cansado, mejor le seguimos mañana cuando haya luz Puesto número 5 Resident Evil Estamos hablando ni más ni menos que de Resident Evil 1 El primero papá El primerito 1996 La casa Capcom estrenaba para una de las mejores consolas de la historia el Playstation 1 Este, el Resident Evil 1 que en su momento nomás se llamó Resident Evil Ya vuelvan a ser consolas chipeables Oye sí, ahorita los chipeos son este Rey Grupero con Laura Bosso En mis tiempos un chipeo era que podías jugar cualquier juego y te costaban 20 pesos Irónicamente te duraba más el chipeo del Playstation que el de Rey Grupero Sí, pues sí Mándale un chato ahí Ah, ¿qué pasó? ¿Cómo andamos? Un saludo hasta allá, hasta la vida de la alegría A ver cuándo viene el chato acá Estaría bueno, eh El Rey Grupero Rata Está bien, wey Le pagamos el llamado Le pagamos el llamado O sea, se mantuvo en la producción el señor Aunque no es el primer videojuego de terror El terror sí es el que lo comenzó todo, Fran Nevia Es el videojuego crudo Sobre todo este género del terror de sobrevivencia Sí Que tampoco lo inventaron ellos, pero sí lo popularizaron de manera mundial Es la clásica historia de estamos atrapados en una casa No manches No manches Qué terror Qué terror, qué terror, wey Y hay patrocinadores Y cada vez menos No, no Qué terror Ay, qué terror Eso sí es de terror, wey No mames Ay, qué están diciendo afuera Estoy en la placa, wey Ese sí es terror, wey No mames Ah, pero con talentos del calibre de Chris Redfield Uf Uy Que pues es el protagonista de este primer Resident Evil Y de quien se desprenden las historias de personajes que veremos después en otros títulos de esta misma franquicia Y no solo los personajes, también todo el lore de Resident Evil La cuestión de Umbrella y esta corporación que pues le gana mucho el Batman Exactamente, se dedican palabras más, palabras menos a hacer armas de destrucción masiva a través de peligros biológicos que en algunos territorios así se llamó este juego Biohazard Y es un videojuego, digámoslo, no envejeció bien, ciertamente, ahora tenemos un remake que creo que le hace muy bonita justicia a esa primera experiencia de jugarlo ¿Te acuerdas cuando teníamos esa edad, René? ¿Te acuerdas, wey? Yo no, ciertamente No, yo tampoco Yo no, porque ya se me están desvaneciendo Sí ¿Cuántas veces ibas al baño en ese entonces? Ninguna, era así de te aguantas hasta que se acabe el juego Una vez al año, sí Yo no cago, yo cago Cerrabas el ano para no Sí, nada Son horas de jugabilidad Claro, claro Están cagando ahorita Hilo y aguja Y hasta que acabemos La neta, wey, no voy a hacer ni la tarea Ni la tarea Ni la tarea de cagar Nada Ok Bueno ¿Cómo olvidar el primer espanto de este videojuego? Que es cuando te sale un perrito ahí Ah, sí, 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 es uno ahí en falso, ¿no? Sí, ahí en un ventanal que además ya es un clásico de la franquicia Cuando vas caminando ahí por unas ventanas siempre hay ¡Ay, su! Exactamente También muy mexicano, ¿no? De repente ir caminando ahí por las calles de los suburbios Y que te salga ¡Ah, como el merodeador! No, mames ¿Qué merodeador?